Música Las noticias cada vez más frecuentes sobre la aparición de brotes de influenza en la vecindad geográfica de Cuba mantenía preocupada a las autoridades. Así trascendía en la prensa local aquel 14 de agosto de 1957. Se anunciaba la divulgación de un próximo estudio al respecto. Música Por otra parte, la decisión sobre movimientos de altos oficiales en los mandos militares repercutía también en otras instancias castrinses. Se evidenciaba que el régimen era cada vez más consciente del auge de la lucha revolucionaria no solo en la provincia de Oriente. Música Dos noticias publicadas en la primera página de la correspondencia remitían a la cercana ciudad norteamericana de Miami, donde las autoridades habían confiscado gran cantidad de armas supuestamente con destino a Cuba. La otra nota daba cuenta de que propaganda gráfica sobre cienfuegos circulaba en periódicos, agencias de viaje, la cámara de comercio y bibliotecas de esa ciudad norteña. Música Esa promoción de la imagen de cienfuegos era iniciativa de un diplomático cubano acreditado en esa ciudad, agradecido por las atenciones dispensadas aquí durante su visita y consciente quizás de las potencialidades de cienfuegos para desarrollar el turismo. Una visión compartida por representantes de la burguesía local no azucarera en su empeño por ganar espacios económicos y protagonismo político. Música El día antes la dictadura había asesinado en Pinar de Río a dos adolescentes, los hermanos Saíz. No había referencia alguna a este suceso en la prensa de este 14 de agosto de 1957. Faltaban 21 días para el 5 de septiembre. Música 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 Gracias por ver el video.